El sábado 2 de enero, cuando un grupo de jóvenes originarios de Comitancillo se dispusieron a subir el volcán Tajumulco, ubicado en el departamento de San Marcos, dos señoritas se quedaron rezagadas en el ascenso, perdiéndose del grupo. Eran aproximadamente las 14 horas cuando el hecho sucedió. Bomberos Municipales Departamentales con la Patrulla de Rescate de Catarina, San Pablo y el porvenir se inició el rastreo a eso de las 15 horas, cuando ya se logró localizar a estas dos jóvenes en una vivienda del sector Las Bolsas de Calcerío, el Matasano de San Pablo, San Marcos, donde Bomberos Municipales Departamentales de San Pablo, San Marcos, primeramente se dijeron a este lugar y posteriormente con la unidad de 25 Bomberos Municipales Departamentales, se hizo encuentro de estas dos jóvenes y se fueron trasladadas ya acá a la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro, Zacatepec. Estas personas están identificadas como Nancy Marroquín, de 18 años, y Susy Salvador, de 22 años de edad, originarias de Tuichilupe, de Comitancillo. De inmediato, varios grupos de rescate y búsqueda se sumaron al esfuerzo de poder encontrar con vida a las jóvenes que estaban perdidas en las faldas del volcán más alto de Centroamérica. Le dije a mis cuñadas, a mis suedres, a otro de mi cuñado, que qué se iba a hacer, y ellos llegaron todos en la casa y nosotros estuvimos hablando ahí qué se iba a hacer, que mejor vámonos, dijeron qué estamos esperando, vámonos. Nosotros salimos de la casa a las 10, tal vez, y desde las 10, nosotros llegamos como a las 11 allá, donde se quedan los carros sencillos. ¿Cuánta gente salió a buscar a sus hijas? Muchos. No sé cuántas familias de la Susana, en cambio de mi hija, salieron como cuatro juntos, cinco juntos, y llegaron otros siete, ocho. Fue bastante gente. Sí, fue bastante gente, pero no nos encontramos nada. No sé si secuestraron o hicieron, o solo porque se perdieron el camino, o sea, a ver, solo Dios lo sabrá. Las jóvenes caminaron durante toda la noche en áreas inhóspitas y boscosas, con múltiples peligros a los cuales se enfrentaron. Lo que hicimos fue buscar camino, pero como solo encontrábamos cerros, tras cerros, cruzábamos un cerro, bajábamos, veíamos cerros por acá, cerros por allá, en todos lados cerros. ¿Fueron rodeando el volcán? No sé, como no lo conocen. Cuando se creció, entonces nosotros nos quedamos ahí, sentadas, descansando, y cuando amaneció hoy, nosotros dijimos, vamos otro poco a caminar, a ver dónde llegamos. Nos dijo ella, entonces nosotros, este, nos venimos a las cinco de la mañana, nos venimos caminando, y, este, nos encontramos con unos muchachos, y nosotros le preguntamos, este, a ver, este, denos una idea, a ver dónde podríamos llegar, en una carretera, o en unas casas. Y ellos nos dijeron, y ellos nos dijeron, que solo vayan recto, aquí nos dijeron, nosotros, este, lo seguimos, ese camino, donde ellos nos, este, yaron, y casi ese camino llegó, en donde están los ríos, Entonces, mejor nos decidimos pasar en un río, y, y ese río estaba pequeño, entonces nosotros pasamos ahí, este, por pura montaña, y después, ella miró una manguera, mejor vamos por, llegarnos por esta manguera, creo que esta manguera, llegará en una casa, o en un, en un lugar, dijo ella, entonces nosotros nos fijamos de esa manguera, y definitivamente la manguera llegó en una casita, Entonces nosotros dijimos que, no sé cuál camino vamos a agarrar, este, dijimos, porque, este, hubieron dos veredas, mejor nos decidimos de bajar en una vereda, entonces esa vereda, entonces llegó en ese caserío matazano. Las señoritas fueron auxiliadas por una familia, quienes la entregaron a los bomberos municipales departamentales, afortunadamente, ambas están sanas y salvas. 24 horas duró la incertidumbre entre las familias de estas jóvenes, quienes le dieron gracias a Dios, de poder contar esta historia, la cual quedará marcada en la vida de cada una de ellas. Reporta para Q4 News, Ericsi Fuentes.